Y se invita a toda la comunidad arizonense al evento Fiesta de Recursos. Todo se llevará a cabo este sábado veintitrés de septiembre de nueve de la mañana a una de la tarde en el setecientos cuarenta y uno de la calle César Chávez en San Luis, Arizona. Habrá rifas, DJ, comida, entretenimiento, bailarinas, pintura de caritas, y ballet. Habrá muchas organizaciones presentes, llame para más información a los teléfonos que aparecen en este momento en su pantalla. No se lo puede perder, evento Fiesta de Recursos.